Música 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 Que comience el caos, que comience la destrucción Música Música Ya valiste verga Música 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 Por un demonio lo que faltaba Tu no has visto nada Esto fue un sueño Tengo miedo Música Música Veremos que sucede, donde? Que paso? Jodidos, estamos jodidos Tengo una idea, verde claro Música Lo vimos, objetivo Verde claro oscuro, verde fuerte ¡Cállate! Verde claro es, lo juro Soy una amenaza ¡Pero hey! Las risas no faltaron, ¿eh? Te reto a culpar al primero que toque el botón para molestar equipo Dios, qué gran idea, cómo no se me había ocurrido Y ahí, es donde entro yo ¿Qué? 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 Se mamó ¿Qué pasó? Excelente pregunta Es el café, lo vi meterse en la alcantarilla Uy, sí, ya está muy creíble ¿En serio? ¡No! Es decir, sí ¿Tú qué dices, Maurice? 50-50 Café estaba parado en cafetería Pero sí café de Porto Si no es café, eso es un equiste Un precio razonable ¡Uy! Problema resuelto Y uno nuevo empieza ¿Y ahora? No lo sé, tú dime ¿Y ahora? No lo sé, tú dime Y ahora No lo sé, tú dime No lo sé, tú dime Aja, se mamó Es el rojo, lo vi meterse en la alcantarilla Lo vi con mis ojos Es cierto, lo vi con mis 18 ojos Otra vez Pues sí güey, no mames Es el azul oscuro ¿Cómo? Saquemos al azul ¿Cómo? Ya me harto Bueno, pero no se enoje Es azul Por dos Pinche azul ¡Pero! ¡Pero también tengo corazón! Por tonto. No mames, Skip, mejor. Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca. ¿Vale? Supongo que era algo que tenía que pasar. ¡Sí! ¡Sí! Es hora de hacer kill. No dejaría ningún gusano con vida. ¡Métete! ¡No lo hagas, Goku! Así es la costumbre. ¡Ese compa ya está muerto! ¡Puedo explicarlo! Actúa natural. ¿Dónde? Naranja. ¡Eres ciego, McFly! A la verga. ¡Uh! ¿Con esa boca a veces has tomado? Es que... Di algo, dilo. Naranja morado. ¡Dime si! Morado. ¡Al fin! Tenía el cuerpo en los pies. No sé cómo llegó ahí. Estás bien, pendejo, güey. ¡Oye! ¡Esa boca! Morado. Morado. ¿Tiene lógica? ¡Lo estoy diciendo en serio! ¡Noooo! ¡Eres un monstruo! ¡Eres un monstruo! ¡Eres un monstruo! ¡Ay, babosa! ¡Me asustas, burra! ¡No! ¡No! ¡Es tan cruel! ¡Corre, Eddy! ¡Corre! ¿A dónde crees que va? ¡No lo toques! ¡Yo me encargo de esto! ¡Ooooh! ¡Lo logramos, muchachos! ¡Misión cumplida! Quiero compartirles este hack. A ver, a ver, ¿qué pasó? Eso sí es The Gunsters. The Gunsters. ¡Ahí está! ¡A tu casa, gorda puta! Problema resuelto. ¡Pero qué ha pasado! ¡What! ¡What the fuck! Esto es raro. ¡Eso ha sido raro! Selected Hackler. XB. Soy Hackler. ¡Puta que asco! ¡Me das asco, eres un animal! ¡A tu casa, gorda puta! ¡Puchicaca! ¡Estoy feliz y enojado! Se recta a poner la escena de Fernanfloo de hace cuatro meses. Fue de hace... 84 años. ¡Lo haré! ¡Te vamos a destrozar las nalgas! ¡Se le ve muy bien al pana! Pobre retrasado. Este tipo está loco. ¡Fúnenlo! ¡Me juzgan sin siquiera conocerme! ¡Ataka baka shakama! ¡Maramana shanimo! ¡Waachi vero maro bo! ¡Fúnenlo! Fúnen al verde claro. ¡Señor! Estos niños no tienen cultura. ¡Waachi margarosa! Seguiría pero ya no sé qué más xd. Es la canción de Fernanfloo. ¡Fúnen al verde claro! Eso, eso suele pasar muy seguido Voten al morado Ya, ¿por qué? Por ser fan de BTS Eso si no me lo imaginaba No No ¿Sabes que? Aquí no ha pasado nada Cinco minutos de spam ¿Dónde? ¿Qué pasó? Miau miau Digo ¿Qué pasó? ¿Qué? 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 Después de todo no fue tan difícil ¿Es un poeta? 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 ¡Ah, caray! ...No se me interese Eso? Lo haré Que se arman los pinces chingadaso ¿Qué paso? ¿Qué paso? Espero un rato que mis dos novias ya llegaron Ahora vuelvo ¡Aaaa ja se mamó! Tu mames pendejo ¿Lenguaje? Dos novias W-f Soy todo un galán voten lo que para mí que ya no vuelve por dos que hará con las dos novias se mamó en mi cochina puerco cochino marranos cerdos xd a la otra botella no ni por marrana chica te reto a tocar el botón y decir si hay cinco peces y se ahogan dos cuantos me quedan es así es buena sí 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 me gusta qué pacho hola amigos puedo contar un chiste si hay 50 tu chiste si hay cinco peces y se ahogan dos cuantos me quedan quedan tres veces 5 porque no se ahogan eso es una adivinanza hay que sacarlo porque lo votan que impaciencia y en la humanidad ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca vale se acabó y le mando un abrazo psicológico gigante se mucho más de todos sus vegetales y sean felices y ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal!